¿Qué es el D.U.I. Manejando bajo la influencia? Los D.U.I. son bastante severos y si usted está enfrentando un D.U.I. tienes que entender que no es un caso fácil para defender, contratando un abogado no va a garantizar una limpieza de tu récord, pero te da la chance de luchar su caso en una forma que pueda cambiar mucho el resultado para usted en el futuro. Hay que también entender que en los D.U.I. hay realmente dos casos, el caso en la corte criminal y también el caso en el D.U.I. para luchar por su licencia. Tienes 10 días después de tu arresto para llamar al D.U.I. para luchar tu licencia. Si no, lo van a suspender automáticamente. Entonces, si usted está enfrentando cargos en D.U.I. es importante llamar al abogado inmediatamente, rápido, no esperar, porque la mayor parte de gente que me llama, me llaman una semana antes del día de corte, que generalmente ya son un mes, dos meses después del día del DMV, de la audiencia con el DMV y gente pierde su licencia. Si tiene cualquier pregunta sobre D.U.I. yo ofrezco consultas gratis. En este video corto no hay tiempo para analizar todos los temas en D.U.I. porque hay muchas defensas técnicas en estos casos, pero ofrezco consultas gratis, me puede llamar cuando quiere y hacemos una cita para vernos en mi oficina. Otra vez soy Martín Dichmaier, mi teléfono directo es 323-379-5458. Espero su llamada. Muchas gracias.